¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia y la leyenda del rey Arturo Y esto viene a raíz de una pequeña búsqueda que hice yo por mi cuenta No hace demasiado de, precisamente, de este mismo tema De a ver qué videojuegos estaban basados en los mitos artúricos Y bueno, me llevé una cierta decepción con lo que encontré en Youtube Porque algo encontré, pero no me satisfizo a lo más mínimo Entonces dije, bueno, pues si no te parece satisfactorio Pues hazlo por tu cuenta Y efectivamente, pues en esas estamos Que he investigado yo un poco por mi cuenta A ver cuáles son esos videojuegos más representativos O cuántos hay, o cuáles son Relacionados con el rey Arturo Y el resultado de esta pequeña investigación Pues aquí lo comparto con vosotros Creo que a nadie sorprenderá El hecho de que hay bastantes Hay un buen puñado de videojuegos Ambientados, basados O que cogen temas propios Del mito artúrico Y digo que no sorprenderá a nadie Porque, bueno, pues como ya sabéis El mito artúrico es el epítome De las historias de caballería De heroísmo De las gestas La épica La espada y brujería Y bueno, si bien hay otros universos Como el Señor de los Anillos de Tolkien Que también se han basado en multitud de videojuegos Directa o indirectamente de esos universos Por supuesto El rey Arturo no podía ser menos Y encontramos que además de los videojuegos Que se basan un poco en la figura De ese héroe que unifica Un reino que tiene una espada mágica Que es el elegido El tema del elegido Pues ya sabéis que esto viene de Tiempos inmemoriales de la Grecia clásica El viaje del héroe, etcétera Pero sí que es verdad que Quería señalar sobre todo videojuegos Basados directamente Que estén directamente relacionados Con el mito artúrico Al que hagan mención Que aparezca el rey Arturo Y similares O Escalibur, etcétera Entonces como digo Pues yo creo que nadie sorprenderá Que haya un buen puñado De videojuegos basados en todo este imaginario No voy a señalarlos todos Todos, todos No voy a hablar de todos ¿Vale? Voy a hablar de los que me han parecido A mí un poquito más curiosos Un poquito más reseñables Y lo que sí voy a hacer Es empezar de lo más antiguo A lo más nuevo O por lo menos lo voy a intentar A ver si me sale bien Entonces Lo dicho Claro, podríamos hablar De tal videojuego Que Tiene una reminiscencia Con el mito artúrico Porque el protagonista Extrae una espada De una roca Bueno, pues hay 3000 videojuegos En los que el protagonista Extrae una espada De una roca ¿Vale? Pero no Ya os digo que Voy a ir directamente A videojuegos Que hagan mención expresa Al mito artúrico Así que nada Vamos a proseguir Con ello Comenzamos por el que Posiblemente sea El primer videojuego Puramente artúrico Que es este Ser Lancelot ¿Eh? De la compañía Sonox Aparecido para Commodore 64 Y algunos otros Microordinadores De la época Y protagonizado por El caballero más famoso De la mesa redonda ¿Eh? Lancelot Lanzarote del lago Que en esta ocasión Tiene que enfrentarse A pues estas dos pantallitas La primera de la cual Pues aparecen Estas especies De abechuchos malignos A los cuales tenemos Que atravesar Con nuestra lanza El lanza en ristre Y montados En nuestro brioso Pegaso Nada menos Jeje Y pues ya veis Que es una especie De clon del Del yust Mítico yust Y aquí veis Como aparece La segunda pantalla En el cual Debemos rescatar Por supuesto Como no A la mítica Don Zeyen Apuros En esta ocasión Pues dando buena cuenta De este horrorísono Y verduzco De dragón Que nos pondrá Las cosas bastante Difíciles Y nada más Que añadir Pues para ser Un videojuego Primigenio Parecido Allá por el año 83 Pues bueno Pues no está mal Lanzado también En 1983 Para la familia De microordenadores De 8 bits De Atari Tenemos este Excalibur Un juego de estrategia Basado en menús Con desplazamiento Por un mapeado Y también incluso Batallas en tiempo real Donde tendremos Que administrar Finanzas Pues mantener Contentos A nuestros caballeros Obtener suministros De comida E incluso recurrir A la magia de Merlin Para perjudicar A nuestros adversarios Con plagas Y enfermedades En el año 84 Vuelve a aparecer Un videojuego Titulado Ser Lancelot Pero sin mucha Más relación Con lo que hemos Visto anteriormente Este aparece para Spectrum Y Amstrak CPC Y se trata de un juego Fuertemente inspirado En el mítico Manic Miner Pues donde tendremos Que recorrer 24 estancias Recogiendo una plétora De objetos En un tiempo limitado Y encontraremos enemigos Como pues Fantasmones Avechuchos malignos Y carros de combate De nuestros muy conocidos Y queridos Dynamic Tuvimos en el lejano 1985 El mítico Camelot Warriors Lanzado en Spectrum MSX CPC Y Commodore 64 Este juego de acción Y sobre todo De plataformeo Es muy recordado Por su dificultad No apta para impacientes Que nos obligaba A realizar saltos milimétricos Y tener un perfecto Conocimiento del programa Y de los patrones De los enemigos Nuestra misión será En contra de recoger Cuatro anacrónicos objetos Ocultos a lo largo De innumerables pantallas Brimstone The Dream of Gawain Es una aventura de texto Aventura conversacional De corte muy clásico Y sin gráficos De ningún tipo Se publicó junto A una pequeña novela Que hacía las veces Del primer capítulo De la historia Y tras leer la cual Ya podías proceder A jugar a este título Protagonizado por Ser Gawain Uno de los más antiguos Y leales caballeros De Arturo Otras curiosidades De este juego Es que las descripciones Se detallan en tercera persona Y que la aventura Se desarrolla En un sueño de Gawain Y no te resines Tres años más tarde En 1988 Salió al mercado Otro juego Con lanzarote del lago En el papel principal Esta vez titulado Lancelot a secas Se pudo adquirir En un montón De plataformas Como Amiga Atari STM Y no es sino Otra aventura conversacional Con apoyo de gráficos En algunas versiones Donde Lancelot Recorrerá Los parajes típicos De los mitos Y se enfrentará A otros caballeros Y a los dilemas propios De su noble persona No se concibe hablar De aventuras conversacionales O ficción interactiva Sin mencionar A Infocom Auténticos maestros De un género Por desgracia Ya considerado De nicho Que en 1989 Pusieron a la venta Para Apple II Macintosh Amiga y PC Este Arthur De Quest for Excalibur Donde controlamos El legítimo Rey de Logres Cuyo protagonismo Por una vez No está La sombra de Lancelot Nuestra misión Será recuperar A la espada Excalibur Robada por el Rey Loth Y para ello Contaremos con la ayuda De Merlin Que podrá transformarnos En diversos animales Como en la película De Disney Como dato curioso Acaba mencionar Que uno de los autores De este Arthur De Quest for Excalibur Es nada menos Que John Romero El archiconotivo Proclamador de Doom 1990 Y para ello Y para ello Para PC Amiga Y otras plataformas Fue desarrollado por Synergistic Software, autores también del conocido War in the Middle Earth, con el cual este Spirit of Excalibur comparte motor de juego y otras muchas similitudes. En esta sazón nos topamos en esencia con un videojuego de estrategia que también aglutina elementos de otros géneros como el rol y la aventura. La partida se desarrolla en el mapa principal de Veritania, el cual exploraremos con nuestro personaje principal, Constantine, en su afán por conquistar el trono del difunto Arturo en dura pugna con otros advenedizos rivales. Con la vista puesta en honrar y preservar el legado del buen Arturo, tendremos que ganarnos el favor de otros caballeros, así como de clérigos y hechiceras. En múltiples puntos del mapeado nos toparemos con ubicaciones y con otros personajes, momento en el cual la acción pasará a verse en un scroll lateral, donde Constantine y su séquito se desplazarán por dichos escenarios y podrán investigar, luchar, recoger objetos, hablar con gente, comprar, conseguir información y resolver misiones que podrán proporcionarnos ventajas y también nuevos seguidores o tropas para nuestro ejército. Lo cual nos lleva a otra de las partes de este programa, las batallas contra otros gobernantes y sus soldados, donde tendremos que decidir la mejor estrategia a seguir. En definitiva, Spirit of Excalibur es un juego profundo, variado, original y bastante avanzado técnicamente para la época. Y nada, retrogomiosas, retrogomiosos, lo vamos a dejar aquí a guisa de primera parte, con visos a seguir explorando los videojuegos basados directamente en la figura del rey Arturo, de los mitos artúricos. En sus siguientes capítulos, pues, salimos viendo nuevos videojuegos y como os he ofrecido hasta ahora un poco ordenados de más antiguos a más nuevos. Y nada, esperamos que os esté gustando un poco este concepto, esta serie. Y nada, si queréis más, pues ya sabéis dónde lo tenéis, aquí, en Retrogomia. Venga, ¡hasta luego! Venga, ¡hasta luego!